Me enfadé el ascensor y de repente veo que mi brazo se empieza a elevar, así. No sabía ni cómo voy a aplicar eso en inglés. Y mejor no volví. Me fui tú. Pero bueno, y dentro de la experiencia que ustedes tuvieron trabajando aquí en Irlanda, ¿les ha tocado alguna experiencia buena, alguna experiencia chistosa? Algo como que van a contar literal de que en diciembre, en un año cuando está incontantivo o lo siento, pero algo así que indica, guau, o sea. Mira, yo, en el mes que trabajé en el hotel, que toda la suelta que tuve, que no tuve que acercarnos ni nada, que el trabajo era relativamente fácil, he hecho a perder un elevador que costaba más que la herencia de mis tres familias juntas. ¿Hotel? ¿Recién construido? ¿Pero cómo lo he hecho a perder? Güey, estaba yo trabajando en ese tiempo que estaba súper frustrada, así como yo necesito otro trabajo. Estaba limpiando a las 7 de la mañana un sábado con T.T.U. y estaba limpiando con la aspiradora. Y digo, de mala gana, eso también hay que decirlo, cuando no empiezas a llamar a la gana las cosas, no te saben de muy buenos resultados. Entonces, estaba en el piso 23 con T.T.U. y tenía que ir al siguiente piso a pasar la aspiradora afuera del ascensor. Entonces, digo, puta, güey, ¿a quién me manda esta mierda? ¿Tienes que ir? ¿Me gustaría estar en mi cama ahora del viento? Entonces, desenchufé la aspiradora y me lo pongo así y digo, bueno, ¿para qué lo voy a enrollar si en 5 segundos más voy a tener que hacer este trabajo del viento? Digo yo. ¿Y luego? Y nada, me subí al ascensor, eso del piso es hiper mega smart. Uno ni siquiera tiene que apretar el piso. Sí, uno piensa el piso ya. Sí, 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 sí. Pero tampoco faltaste el otro piso. Entonces, estaba en el ascensor y de repente veo que mi brazo se empieza a elevar así. Y yo digo, ¿pero qué chucha pasa? Y güey. ¿Ya lo tenía para su? ¿Qué chucha pasa? Veo mi brazo así y la aspiradora que se iba por el piso de arriba y como que lo único que hago es soltar mi brazo y la aspiradora se va, se va, se va, se va. Y como que quedo atrapada entre medio de los dos pisos. Yo ando en la mano, entre medio de los dos pisos y ya después de los 5 segundos digo, ¿ya qué hago acá? ¿En todo esto? El elevador empieza a bajar al siguiente piso. Y yo como, oh. En el ascensor, lo voy a abrir las puertas y lo único que veo es que la aspiradora está colgando de un cable en el piso de arriba. Y yo como, no, acá sí que me van a echar reclando. Empecé, lo peor, lo peor. Y me quedé mirando la aspiradora como, no sé, unos 10 minutos porque no voy a leer. Mira, no sabía ni cómo voy a explicar eso en inglés. Mejor no volví. Me fui corriendo. Ay, es malá, me había hecho esto. Pero estaba como en shock, así como que, como... Traducción, estaba en shock. No sabía qué decir, así como, aquí antes de ir a llamar hasta que de repente aparece mi manager. Como Vladimir Putin es mujer porque era como de Rusia. Y la señora como que se quise echar para atrás y la señora se puso a ver como blanca, más blanca de lo que era. Y yo como, uy, Vladimir Putin no quise hacer esto, en serio. Pero te lo juro que no lo quise hacer. Y la señora empieza como a maldecirme, a decir muchas cosas que yo sabía que mi manager era ese. Como que es así. Un gran suspiro. Y dijo, ya bueno, me voy a llamar al levantamiento. Así que el elevador, un hotel recién abierto, el elevador estuvo cerrado por una semana. Sí, pero te lo juro que... No te corrieron. No me corrieron, pero es que bueno, no lo voy a querer hacer. Es que te lo juro. Y te fuiste a ver, te fuiste... Pasan cosas. Bueno, es que en el momento, acabas de llegar, no sabes decir nada. Era mi primera chame. Sí, literal. Pero al final igual, uno no lo voy a querer hacer. Ellos saben que uno no tiene experiencia. Entonces, como... Cosas que pasan. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Gracias.